Estamos en el centro de Barcelona, a mi espalda la iglesia de Santa María en el barrio gótico. Todo está listo para el inicio de la gala de los 40 Music Awards. Este evento que tiene una particularidad de este año, recaudar fondos para los afectados del fenómeno meteorológico Dana en la comunidad valenciana. Mike Towers y Raúl Alejandro se presentarán esta noche. Tienen siete nominaciones. Mientras Enrique Iglesias será el invitado de honor, tiene seis nominaciones. Espera que vayan alrededor de 18 mil personas al Palau San Jordi. La transmisión será a las 8 y 30 de la noche hora local. Desde Barcelona, España, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Andrés Granadillo. Gracias. 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 Gracias.